¡Hola chicas! ¿Cómo están? Las he extrañado muchísimo, muchísimo, no saben cuánto. No he subido videos porque justamente no he tenido la oportunidad de hacerlos y cuando tengo la oportunidad los niños me hacen mucha bulla y se escucha medio raro hacer un video y están los niños ahí atrás. Entonces, por esa misma razón es que les quiero pedir disculpas porque este look lo hice sin voz, solamente va a ser con algo de música, pero igual yo les voy a explicar rapidito lo que es. Utilicé el cuarteto número 14 de Bisú, que es este de aquí. Tiene colores... el más oscuro es el color como morado, con muchos brillitos rosados. Este rosado de aquí, este es un rosa bien, bien, bien pálido y este es un blanco tornasol. Bueno, los ocupé todos, los ocupé todos, así que bueno. En los labios utilicé porque creo que no sé si se lo vaya a mencionar. Es este de Jordana, que es en el número 120 Lilac Frost. Es este de aquí. Creo que se ve bien, pero no estoy tan acostumbrada a utilizar estos colores. Es un lila, pero se nota bastante. Y encima me puse este gloss también de Jordana que se llama Lip Out Loud. Y es en el número 100. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias por estar aquí, por ver mi video. Les mando muchos, muchos saludos a todas. Espero estar grabando más videos, así sea hoy día. Voy a tratar de grabar otro video. También quiero hacer un video de moda, así que espérenlo. ¿Qué más les puedo decir? Y gracias por esperarme. Bye. Y vamos a comenzar primeramente por aplicar la base para sombras de ELF. Esta es la que estoy usando. La Mineral Eyeshadow. Disculpen que tengo las uñas medias. El color rosadito que está aquí lo vamos a aplicar en todo lo que es la almendra del ojo. ¡Gracias! 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 Coro del olor sixone porque también está aquí lo vamos a expresar en todo lo que es lamu, lamu, lamu en el amor y lamuidad. ¡Sanga! Tieni lamu, 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 lamu y lamu. Y más querido, más Dios, a lo tengo pa. Eres el dolor, una noche romantica y pequeño. Trajidos, son el llamado, yo quiero un lobo, domesticado Vine a encontrar un remedio infelible que borra de toda la culpa Pero piensa quedarme en tu lado mirando la tela y haciendo disculpas La vida me ha dado un hambre voracito, penas de más caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud